Buenas tardes a todos gamberos, ¿qué tal va? Mirad, aquí estoy otra vez a orillas del río y no sé si veréis, pero voy abrigado hasta arriba con el chubasquero y todo porque aunque hace un sol tremendo, hace mucho viento muchísimo viento norte y tenía frío, ha bajado mucho la temperatura así que he dicho, oye, me voy a poner el chubasquero que me abrigará y estaré a gusto en el río Voy a pescar un rato, a ver qué tal se da no es un día de estos que pesques cómodo o que digas, va a hacer un sereno increíble todo lo contrario, es un día muy desapacible pero bueno, vamos a ver qué tal se comportan las truchas y también quiero que veáis un poco, pues nada pequeños detalles para aquellos que estéis empezando a pescar de cómo hago el bajo los días de viento qué tipo de línea utilizo y esas cosillas nada, si os interesa, vamos allá bueno, mirad, paso número uno me hubiera gustado tener una caña más potente que la que tengo para pescar mejor contra el viento pero bueno, es la que había en el coche paso número dos voy a cambiar este Vivarelli que tiene una seda de plástico muy finita y voy a poner, bueno aquí si lo veis este carrete que está es una línea sobredimensionada bueno, de una numeración mayor que la caña y es especial para pescar en condiciones de viento qué es lo que hace las posadas van a ser muy, 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 muy bruscas pero lo más importante es que quiero que penetre bien hacia adelante, vamos contra el viento y lo conseguiré con este tipo de líneas así que, bueno, ese es el primer detalle el segundo que os lo enseñaré será el bajo lo voy a hacer mucho más corto de lo normal venga, voy a montar la caña y os enseño el bajo bueno, mirad, estaba buscando la palanca del Vivarelli y este carrete no es automático paso número uno ya ha hecho el bajo tiene una longitud exacta desde la mosca hasta el inicio de la línea vale, mirad, aquí está tenía una longitud exacta de aquí lo tenéis una caña normalmente pesco con dos cañas de hilo pues imaginaros hoy pesco con la mitad de hilo como bueno no sé si va a apreciar muy bien pero bueno la línea tiene un cónico que es esto que es decreciente, vale y que tiene una longitud de unos 60 centímetros no más, 50 luego he metido un trozo de 18 bastante largo y un trozo cortito de 12 para que os hagáis la idea el 18 largo y el 12 más cortito para que toda la energía se focalice en la mosca y así penetrará muy bien contra el viento vale, cónico de 60 centímetros trozo de 18 de unos 50 más o menos vale esto para que os hagáis una idea guardando la escala y luego un trozo más pequeñito de unos 30 del 12 y ya la mosca que mosca voy a utilizar una mosca de culo de pato pero si fuera otro tipo de río utilizaría una mosca de foan una terrestre porque penetra mucho mejor en el agua y golpea más consigues estas moscas de culo de pato a veces el viento te las echa para atrás si fuera foan seguramente penetraría mucho más fuerte bueno para que os hagáis la idea aquí tengo la mosca hasta aquí tengo el 12 hasta aquí tengo el voy siguiendo el 18 ahí tengo una micro lazada y empieza el cónico que llega hasta aquí hasta la punta de la de la caña bueno un poquito más vale lo tenemos ahí pero ya os dais cuenta que es una caña de hilo que normalmente yo suelo pescar con dos cañas nada más y nada menos así que bueno es un poco lo que hago para pescar los días de viento acortar mucho el bajo pescar con una línea mayor que la numeración de la caña línea especial para pescar días de viento que penetra mucho mejor hace peores posadas pero bueno consigo con eso lanzar y si pudiera pescaría con una mosca terrestre de foan que penetra mucho mejor luego el bajo como os he dicho totalmente decreciente vale el cónico luego un trozo largo de 18 y luego un trocito más corto de 12 y que pegue el golpe que focalice toda la energía en la mosca bueno es mi pequeñita mi pequeña receta no digo que sea ni mejor ni peor yo solo yo pesco así y más este tipo de ríos en condiciones como las de hoy a ver qué tal va si veo que hace menos viento pues agarraré el bajo y viceversa si veo que hace un viento brutal pues iré cortando el bajo ahora vamos al río que ya toca bueno acabo de llegar al río y el trozo que vamos a pescar es muy feo no os voy a engañar hay trozos más bonitos en este río pero bueno es el que he elegido hoy un poco también por por variar viento sopla no sé si se aprecia pero bastante mirad como se mueven todos los árboles tenemos arriba del todo en Francia las nubes que han entrado y eso hace pues bueno que por diferencia de presiones sople más aquí en la cara sur del Pirineo y voy a darle caña poco a poco a ver si sabemos sacar algún pez el río baja pequeño pero mejor de agua que estos días de atrás bueno primer lance a ver si me hago yo a esta línea ¿eh? no os creéis que al principio cuesta se ha disparado igual podía haber hecho hasta el bajo más largo por lo que me estoy dando cuenta pero bueno iremos cambiando ¿qué pasa? ja lo que me esperaba bueno lo que ya sabemos que al pescar con bajos tan cortitos la mosca draga mucho y es complicado hacer derivas bien hechas pero bueno haremos las cosas lo mejor que podamos mira ya se me ha mojado voy a secarla creo que que voy a hacer el bajo enseguida más largo porque me siento capaz de lanzar perfectamente con esta línea uy ahora me ha subido la primera de día bueno lo que acabo de hacer ahora es le he metido más hilo y voy a pescar con más de caña y media de longitud caña y tres cuartos ¿qué es lo que pasa? que esta línea penetra muy bien y yo pienso que se pesca muy brusco pego unas chapadas en el agua tremendas pero creo que puedo lanzar este bajo y así consigo que la mosca no me drague tanto porque no no me pesca bien mira si es que la lanzo perfectamente pesa el viento nada un acierto voy a hacer el bajo más largo ahora sí que estamos pescando más que pescando me costará meterla a veces pero cuando baja la mosca baja bien como ahora el pez no ha subido pues porque no pero estoy por lo menos con la tranquilidad de que no me rechacen porque la mosca draga o hace extraños mirad que bien ha bajado ahora era un sitio muy bueno para que me hubiera subido un pez un poquito más arriba a ver ahí venga sube 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 no el último lance y avanzamos para arriba bueno he subido un poquito río arriba y vamos a tocar toda esta zona como veis el río no es especialmente bonito en este tramo ahí está ahí nada pequeñita he sacado la mosca y justo me subía una pero también era un tamaño baja tan pequeño el río que la trucha grande no no mueve hasta última hora mira ya se ha cebado una y hay otra josece pero en pequeñitas pequeñas minúsculas mira nada guau ínfima bueno llegamos a la pocilla esta que es uno de los sitios más bonitos que tenemos en todo el tramo para pescar así que a ver si sacamos alguna mira es que me suben truchas que son de verdad sumamente pequeñas nada no pueden con la mosca es igual que el otro día las veo de vez en cuando cebarse me suben a por la mosca pero son nada nada las grandes estarán arriba del todo a ver ahí mira nada nada son peces de 6 centímetros voy a ir avanzando rápido hacia la cabecera me ha tocado otra la mosca pero es que ni la cogen bien ahora bueno no sé si nos vamos a quitar el bolo bueno ahí he tenido la primera oportunidad de coger una buena no la he clavado bien ahora me ha subido otra pequeña lo de las pequeñas vosotros porque no lo estaréis viendo pero es que es exagerado ahora ha subido una baja la trucha buena que come come por fin nos quitamos el bolo y si no nos lo quitamos aquí una trucha bonita uy buah la he fallado venga para aquí ahora la tenemos ahí a ver si la veis ven para aquí amiga mirad que que bonita y bueno día de viento y primer pez que sacó la verdad que bien nos vemos venga bueno nadie dijo que iba a ser esto fácil y por fin ha salido la primera trucha mirad en que bueno en la postura en la que estoy mientras se acaba la mosca he visto otro pece barça ahí que parecía majo y si no la sacamos aquí en esta corriente no la sacaré en ninguna así que voy a insistir un poco ya por lo menos me he quitado la presión de que hemos cogido un pez me está llamando la atención di que estoy en una vuelta que corta el viento que está soplando cada vez menos viento mejor pero bueno me hubiera gustado también enseñaros un poquito más lanzar con viento más fuerte y casi hubiera podido pescar con la línea que tenía puesta antes pero bueno venga ahora ves esto viene a rachas lo del viento ahora sopla ha saltado una hora en medio en la corriente justo donde he sacado la trucha uff ahora me cuesta lanzar la de Dios voy a intentar de lanzar ves me ha sacado la mosca repito ahora va perfecto no igual es la que he pinchado antes ahora que buena que buena que buena sube 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 no no quiere la mosca genial también este lance no sé si ya se lo sabe o es la que he pinchado antes venga voy a por la de la orilla de enfrente a ver ahí me draga enseguida era pequeñita a ver ahí voy a cambiar la mosca porque se hunde súper rápido esta mosca de culopato que llevo puesta coge mucha agua no es de buena pluma venga voy a poner otra bueno acabo de cambiar he metido una pequeña hormiga de foam no se aprecia muy bien con esta cámara pero a ver si le gusta un poco más como me cuesta verla entre tanta además que es muy pequeñita entre tanta espuma pero aun con todo he hecho dos lances creo que buenos y no la quiere no no muy difícil de ver voy a subir un poco para arriba y a ver desde aquí miradla oi 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 la ha fallado la ha fallado esta si que era bonita a este bueno subimos mira veis que esto no es fácil hola que trucha acabo de fallar no me no sé que pasa pero estoy fallando a truchas suben muy mal muy mal medio rechazan a ver ahora venga vamos a pescar un poco las corrientes de punta a ver si aquí por lo menos engaña alguna y la sabemos ver a ver esa caída a repetirla ahora sí a ver a ver a ver venga 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 ahora la llevo está pasando el tren a lado mío bueno me ha costado coger esta segunda trucha yo creo que os quitaré bastante ahora voy a enseñar que la he cogido con la mano mirad que franjas más bonitas quitaré bastante trozo de vídeo porque si no se va a hacer muy aburrido a ver la valla de sanzuela rápido y nos despedimos al agua bueno he decidido salir del río no sé si subiré al final de este vídeo no lo subiré porque la verdad que ha dado muy poco juego a las truchas yo no estaba hoy muy centrado y no sé es el día un poquito desapacible el trozo de río que me quedaba ya era muy feo ya habéis visto que al final he pescado una poza y unas corrientes y nada yo pienso que estos días cambiaré un poco de escenario ahora me voy a dar un paseo por el río antes de que anochezca para ver cuatro sitios con el coche y nada se acabó bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo ya veis por lo menos aunque no habéis visto más que sacar dos truchas que os saquéis alguna conclusión por si algún día vais a pescar con viento si os ha sido de ayuda y nos vemos en otro vídeo un fuerte abrazo en esta parte final del vídeo además de pediros que os suscribáis al canal para recibir todo tipo de notificaciones y que le peguéis a la campanita os voy a presentar la página www.viajespescamosca.com el apartado de viajes y la tienda online como veréis en la página web todos los años organizamos viajes en grupo a diversos destinos como Patagonia Mongolia Cuba Bolivia el Pirineo todo ello lo hacemos con la cobertura legal de nuestra agencia de viajes que además somos empresa de turismo activo la filosofía de estos viajes en grupo no es la de competir ni ver qué pescador es mejor ni peor ni muchísimo menos en estos viajes vamos un grupo de personas muchos de los cuales no nos conocemos y terminamos haciendo grandes amigos vamos a divertirnos a conocer un nuevo destino a vivir una experiencia y una aventura totalmente diferente entre amigos y gente que compartimos una misma afición la pesca mosca además de los viajes organizados a diferentes destinos del mundo poseemos una escuela donde organizamos campamentos de pesca para niños y otras actividades y por último una tienda online que os presento en el siguiente vídeo va a ser una tienda y es una tienda de afiliación vais a ver que hay un montón de productos clasificados y vosotros cuando los compráis saltáis a una plataforma de momento todos los productos que hay son productos de Aliexpress yo lo que recibo en contraprestación es que cada uno de esos productos que lo vais a comprar al mismo precio que está en esta plataforma Aliexpress yo recibo un 7% por cada uno de estos productos que me ayuda al mantenimiento de la web del canal de YouTube etcétera etcétera ¿por qué creo que era interesante hacer esta página web? en primer lugar bueno pues porque vais a encontrar materiales de pesca a muy buen precio de tal manera que vais a poder ampliar vuestro equipo de pesca y va a ser más asequible para todos los públicos vais a poder comprar desde cualquier parte del mundo no vamos a estar limitados a vender en España quien quiera comprar desde Argentina desde México podrá comprarlo y el producto se le envía directamente puesto que yo no soy quien vendo sino que es la propia plataforma he intentado organizarlo todo muy bien y es lo más interesante de la web vosotros cuando buscáis en Aliexpress se pierde mucho tiempo en realizar las búsquedas y muchas veces no se localizan los productos porque el buscador no está bien organizado y porque tienes que pasar de página en página hasta que lo encuentras aquí está todo muy clasificado y ordenado de tal manera que vosotros vais a optimizar el tiempo a la hora de buscar muchos de los productos que aparecen igualmente están testados o son amigos míos que me los han pasado otros no pero bueno si tenéis alguna duda respeto algún producto y yo os puedo asesorar bueno me podéis escribir y será un verdadero placer en un principio como algunos os comenté tenía la intención de vender productos personalizados productos que debía comprar al por mayor pero verdaderamente me he dado cuenta que la apuesta económica que había que hacer era muy grande y que es complicado competir con los precios que hoy en día ofrece la plataforma así que por el momento he decidido decantarme por esta opción pienso que puede ser muy interesante y os lo he dejado a vuestra disposición entrando en la página web de Viajes Pesca Mosca se me había olvidado comentaros que otro valor añadido que tiene la tienda es que vosotros cuando pinchéis en cualquiera de los apartados por ejemplo en el apartado de cañas de pescar con mosca tenéis un vídeo introductorio en el cual se explica pues una serie de pautas que os ayudarán a la hora de elegir y de comprar vuestra caña de pescar a mosca pienso que es especialmente útil para aquellos que estáis empezando igualmente tenéis texto explicativo y se suelen clasificar y ordenar los materiales en base a la especie que vamos a pescar el escenario y la técnica así que además de esta selección de productos con una relación calidad-precio increíble también vais a tener ese aporte didáctico de la página web a través de los textos y de los vídeos a través de los textos y de los textos de la página web a través de la página web CC por Antarctica Films Argentina